Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí Viento que refresca el alma, me lleva a ti Poder, vida, plenitud, mi Cristo es Sabemos que más que vencedores ser 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 Mucho más Más Bueno queridos hermanos, querida familia Que Dios les bendiga a todos, que lindo tiempo estamos viviendo Titulé la prédica de esta noche En busca de tu bendición ¿Qué me inspiró Predicar sobre buscar la bendición? Es que haciendo un análisis El mundo busca Una felicidad, ser feliz El mundo busca una bendición A nivel secular y a nivel también de fe Los cristianos buscamos esa bendición Todos en realidad están en busca de la felicidad En busca de ser felices El ser humano en sí Por ejemplo Los fines de semana Muchas personas buscan ser Bendecidos Buscan su bendición Buscan ser felices Ahora Hay maneras y maneras de poder buscarlas Algunos buscan en los placeres carnales Esa felicidad Creen que El sexo le podría dar una felicidad O quizás también los recursos materiales Algunos Se refugian En los vicios Otros En los juegos En los juegos Casinos Algunos en las compras Innecesarias Compulsivas En el materialismo A otros le produce felicidad Las redes Las redes sociales Al fin y al cabo Haciendo un análisis General Todos buscan Esa felicidad Y estamos en esa búsqueda Nosotros los cristianos Buscamos la felicidad O el gozo En la palabra de Dios La Biblia dice Que tan solo una palabra Bastaría para Sanarnos Y es la inyección de fe Que venimos a buscar En esta noche Ser inyectado en la fe Para poder Enfrentar Los días De la semana Los meses Porque entendemos Que sin fe Es imposible agradar a Dios La gente busca ser feliz En todo ámbito Y en el afán De la felicidad Haces cualquier cosa Con tal encontrar Esa felicidad Proverbios 14.12 No hace falta Que lo busquen Porque estoy Solamente dando La introducción Del mensaje Dice Hay caminos Que al hombre Le parece derecho Conocido versículo Pero su fin Es un camino de muerte El camino Que parece derecho Es un camino De apariencias Y hace poco Estaba mirando Un documental De un alpinista Un escalador Que quería escalar El monte Éverec Y él Se guiaba Por la vista Y él Iba Por un camino Creyendo que estaba cerca Hasta que se encuentra Con una Con unas rejas Y empieza A entablar Una conversación Con un lugareño Alguien del lugar Que conocía Y le dice Que por la dirección Que él estaba tomando Él no iba a poder llegar Porque no había un camino Para que pueda llegar Y este alpinista Le dice Pero Con mi vista Estoy Tan cerca De poder llegar Aparentemente O sea Si yo llego A cruzar esto Estoy Ya cerca Le dice Y le dice No vas a poder llegar ¿Y cómo hago Para llegar? Le dice Tienes que Entrar por aquí Y bajar Y empieza a mirar Este alpinista Y empieza a ver Un precipicio Donde El camino correcto Le iba a llevar A poder escalar Y poder llegar A donde él quería Hacerlo Que era la cima ¿Qué te quiero decir Con esta Con este ejemplo? De que hay veces Que ese camino Esa vista Aparentemente Parece tan cerca Las apariencias Pero al fin y al cabo No es el camino correcto El camino correcto Es el que tenía Que tomar Abajo ¿Por qué les digo esto? Porque la vida Está basada en decisiones Y la decisión Que tomes hoy Va a determinar Tu futuro Si quieres ser Una persona Bendecida Un hombre Una mujer Bendecido Bendecida Debes de ser Transparente Porque tenemos Un Dios Que es transparente Nuestro Dios Es espíritu Eso declara La palabra de Dios Voy a citar Algunos versículos Como les digo No hace falta Que lo busquen Juan 8-12 Dice Yo soy la luz Del mundo Juan 15-15 Dice Yo soy la vid Verdadera Juan 6-25 Dice Yo soy el pan Que descendió Del cielo Ahora ¿Qué es ser Transparente? Es vivir Cómodamente Delante de Dios Quien nos ama Y nos acepta Como somos Para que Él nos cambie Mientras no seamos Transparente No podemos Disfrutar De la bendición De Dios Transparente Es tener Una relación Íntima Con Dios Transparente Es poder Derramar Delante de Él Y confesar Quien verdaderamente Sos Ahora Mi pregunta Es esta Dios Jesús Quien te creó Te formó Quien te llamó Quien te escogió ¿No te conocen? Yo considero que sí Mucho más Quizás Que tu entorno La persona Que está a tu lado Mucho más Yo le decía Hoy a una persona ¿Vos crees Por más que seamos Cercanos E íntimos Yo creo que Dios te conoce Mucho más De lo que yo Te puedo conocer Porque nos creó Y nos formó Entonces ante Aquel creador Aquel que te formó Aquel que está Haciendo la obra En vos Yo considero Que debemos ser Transparentes Debemos de Relacionarnos Con esa intimidad Y no con una Diríamos Con una Vergüenza De poder confesar Quienes realmente somos Porque donde nadie te ve Dios te ve Por más que vos digas Bueno acá nadie me está mirando Nadie me conoce Dios sí Porque por más que queramos huir No vamos a poder huir De la presencia de Dios Él nos marcó Él nos selló Si somos sus hijos La palabra de Dios Dice que Nos selló Con las arras De su espíritu ¿Qué quiere decir? La garantía De que sos un hijo Una hija de Dios Y tenés el sello La presencia De Dios Su espíritu En tu vida Entonces debemos De ser transparentes Ahora sí Pueden abrir Sus Biblias En Génesis Capítulo 25 Yo voy con ustedes Porque todos buscamos Esa bendición Y vamos a mirar Una historia De un hombre Que peleó Por su bendición Génesis Capítulo 25 Voy a leer Del 19 Al 23 Y vos me puedas Acompañar Con la lectura Estos son los descendientes De Isaac Hijo de Abraham Abraham engendró A Isaac Y era Isaac De 40 años Cuando tomó Por mujer A Rebeca Hija De Betuel Arameo De Paranarán Hermana De Labán Arameo Y oró a Isaac Y oró Isaac A Jehová Por su mujer Que era estéril Y lo aceptó Jehová Y consiguió A Rebeca A su mujer Y los hijos Luchaban dentro De ella Y dijo Si es así ¿Para qué vivo yo? Y fue a consultar A Jehová Y Jehová le respondió Dos naciones Hay en tu seno Y dos pueblos Serán divididos Desde tus entrañas El un pueblo Será más fuerte Que el otro pueblo Y el mayor Servirá Al menor Entonces acá Estamos viendo El nacimiento De Jacob Y de Saúl Aspecto Que vamos a analizar Por medio De estas lecturas A los 40 años Se casan Isaac Con Rebeca El marido Oró por su mujer Ella era estéril Y luego de 20 años De estirilidad Dios escuchó Y respondió La oración De Isaac Y le consiguió Nada más Y nada menos Que gemelos Sentía muchas molestias Incluso Ahí usted puede mirar En la Biblia Decía ella ¿Para qué vivo yo? Decía Porque sintió Malestares Y me imagino Estaba Embarazada Con gemelos Adentro Fue a consultar A Dios Fíjate lo que dice El capítulo 25 24 y 26 Siguiendo en la lectura Cuando se cumplieron Sus días Para dar a luz Y aquí había Gemelos En su vientre Y salió Primero Rubio Y era todo Velludo Como una Pelliza Y lo llamaron El nombre de Esaú Después salió Su hermano Trabada su mano Al calcañar De Esaú Y fue llamado Su nombre Jacob Y era Isaac De 70 años Cuando ella Dio a luz Ahora ¿Qué ocurre Acá en este texto? Rebeca da luz Cuando sale Esaú Ya podemos ver Que los hermanitos Estaban en una Disputa Sale Esaú Y Jacob Sale agarrándole Del calcañar ¿Qué quiere decir El calcañar? Del talón ¿Por qué era esa disputa? Por querer Salir primero ¿Qué había ahí Entre ellos Que quería ser primero? ¿Por qué había Esa lucha O esa pelea En el vientre De su madre Ya cuando estaba Pariendo Por decirlo así Rebeca El primogénito En la cultura Judía Tenía muchos beneficios Entonces Inconscientemente Estos niños Estos bebés Estaban peleando Por esa Primogenitura Estaban peleando Por esa bendición De ser El primogénito Interesante El primogénito Era apartado De una forma Muy especial En la cultura judía En la cultura judía El primogénito Era un hijo Consagrado a Dios Y tenía derecho A herencia Incluso Del 60% De los bienes La obligación Moral Y contaba Con varios Privilegios Ahora vamos A ir avanzando Vamos a ver Que dice el 27 y 28 La palabra de Dios Y crecieron Y crecieron Los niños Ya vimos desde su nacimiento Ya vimos la disputa Que había entre ellos Crecen los niños Esaú fue diestro En la casa Esaú fue hombre De campo Y Jacob Y Jacob era varón Quieto Que habitaba En tiendas Y amó Isaac A Esaú Porque comía De su casa Más Rebeca Amaba A Jacob Ahí sus papás Sus padres Tanto Isaac Empezó a amar Más a Esaú Porque era Un hombre De lucha De campo Era un cazador Sin embargo Jacob Era el preferido De su mamá Porque Le ayudaba A la mamá En las tiendas Probablemente Era aquel Que le ayudaba Con los claseres De la casa Le ayudaba A cocinar Le ayudaba A repasar A barrer A preparar El almuerzo La cena La comida Entonces Era Por decirlo así Le gustaba La cocina Un chef Era Jacob Y Esaú Era el Popular Arrerosporte Cazador Ese que se iba Al monte Bueno Entonces Al papá Le gustaba Más Estar con su hijo Esaú Eso dice La Biblia Es que nuestros hijos Para nosotros Que somos padres Son distintos Y son de distintos Temperamentos Algunos le gustan Más el deporte A otros le gustan Más las artes Uno es más aplicado Que otro Y así Pero al fin y al cabo Yo creo que Entre los padres Y los hijos No hay diferencia Todos amamos A nuestros hijos Por igual Pero en este caso Puntual El papá Esaú El papá Amaba más A Saú Perdón Era su preferido Y la mamá A Jacob Jacob Quien peleaba Por ser bendecido Su nombre Tenía un significado Importante El significado Del nombre De Jacob Era Suplente Despectivo Denigrante Suplantador Denotaba un perfil De su corazón Que desde pequeño Él sintió La ausencia Paternal Porque la Biblia Dice que Isaac Amaba más A Esaú Me imagino Que Cuando iban A jugar fútbol Jacob Pequeñito Ellos crecían Le decía Jacob Papi Vamos a jugar Partido Como él Era más Con la mamá Y habitaba En tiendas Era más De ese cuidado De las casas Del hogar Entonces me imagino Que le decía A su papá No Anda nomás Con tu mamá No sabe jugar Partido Venimos mi hijo Venimos Venimos Mostralo un poco A tu hermano Como se chuta Mostralo un poco Chuta Ese Mi gallo Y el El otro Jacob Sentía La diferencia Que hacía Su papá Imagínate Él ya sentía Ese vacío Y esa diferencia Que hacía Un papá Avanzamos Estamos en el capítulo 25 29 Al 34 Y guisó Jacob Un potaje Y viendo Esaú Del campo Volviendo Perdón Esaú Del campo Jacob Gisó Un potaje Un guiso Y volviendo Esaú Del campo Cansado Dijo a Jacob Te ruego Que me des De comer De ese guiso Rojo Pues estoy Cansado Por tanto Fue llamando Su nombre Edom Y Jacob Respondió Véndeme En este día Tu primogenitura Entonces Dijo Esaú He aquí Yo voy a morir ¿Para qué? Pues Me servirá La primogenitura Y dijo Jacob Júramelo En este día Y él le juró Y vendió A Jacob Su primogenitura Entonces Jacob Jacob Dio a Esaú Pan Y del guisado De las lentejas Y él comió Y bebió Y se levantó Y se fue Así Menospreció Esaú Su primogenitura Esaú Vino cansado Del campo De trabajar Y vino Con ese Vare Ah hermano Margarida Viste Cuando Hacía un día Laboral Que tenés Un Hambre Y el hermano Lo dije A Jacob Estaba cocinando El olor El cansancio La Biblia misma Describe El guiso Bien rojo Entonces dijo Jacob Esta es mi oportunidad Desde mitad Y desde que nacimos Yo peleé Esta es mi oportunidad Este es el momento Entonces le dijo Yo te voy a dar El guiso Te voy a dar El guiso Pero con una condición Véndeme Tu primogenitura Esaú ¿Saben cuál es la respuesta? Que me importa Si total Voy a morir Como les decía Este era el momento De Jacob Esperó quizás Treinta años Seguramente La historia Misma De cómo ellos Nacieron Ya le habría Relatado Contado Esa historia La partera Peleaban Por ese primer lugar Siempre Jacob Estaba atento Para poder Ser bendecido Y esta era La oportunidad Así que fue Y le dijo A su hermano Para venderle Esa Primogenitura Y Esaú ¿Qué hizo? Despreció La bendición De Dios Esaú Se caracterizó Por ser una persona Sin discernimiento Espiritual Vivía Por sus propios Deseos carnales No pudo esperar Tenía Amasiado Hambre Quería Ya En ese momento No quería Esperar nada No era paciente Para nada Lo único Que él se dejaba Ya era Por su hambre Por sus ojos Y no le importaba El hecho De ser bendecido De tener Esa primogenitura Tomó Una mala Decisión Guiado Por sus Impulsos Y así También Nosotros Varias veces Tomamos Malas Decisiones Apresuradamente No apresuramos Ya tiene que ser Ya tiene que ser Ahora No se puede Esperar Y nos dejamos Guiar por esa Presión Por nuestro Propio Instinto Por nuestras Emociones Y tomamos Una mala Decisión No siempre Debe ser así Debemos De esperar Debemos De consultar Debemos De discernir Las cosas Entonces Esaú Se caracterizó Por ser Una persona Sin discernimiento Espiritual Ahora Eso representaba La carne Representaba Esaú Jacob Que representa Una generación Que está dispuesta A hacer cualquier Cosa Con tal De recibir Su bendición Tuvo Una descendencia Que no conoció El corazón De un padre Reflejada En la ausencia Paternal Porque eso Es lo que Denotaba Jacob La disputa De hacer cualquier Cosa por ser Bendecido Ante La ausencia Paternal Vamos a mirar Un poco Los tratos De Dios Con Jacob Y nos lleva A un punto De ser Transformados Y cambiados Fíjense Ya solamente Ahí en su Biblia Ustedes pueden Mirar En el capítulo 27 Jacob obtiene La bendición De su padre De Isaac La historia Relata Ya que su Papá Le pide A Esaú Que vaya Al campo Mate Para que le Haga Un rico Guiso Para poder Comer Isaac era El padre Que pasa La mamá Escucha Y le dice Jacob Vamos a prepararle Rápidamente Parafraseando La escritura Un guiso A tu papá Y vení Yo te voy a vestir De tu hermano Para que tu papá Te bendiga Eso ustedes pueden Mirarlo Está en el capítulo 27 Entonces Que hizo la mamá Rápidamente Hice En el guiso Se viste De su hermano Con el olor A campo Y va Para que su padre Le bendiga Dice la Biblia Que le toca Las manos Isaac A Jacob Y le dice Eres tú Verdad Realmente Esaú Y le dice Jacob Verdad Le dice Si yo soy Le miente Hasta que después Se acerca Y Huele la ropa Y al oler La ropa Le dice Inclínate Hijo Te voy a bendecir ¿Qué pasó? Jacob Esaú Le bendice A Jacob Luego Perdón Isaac Le bendice A Jacob Y luego Viene Esaú Ve lo que Ocurrió Y lo persigue A su hermano Para matarlo ¿Qué pasa En ese En ese trayecto? Jacob Sirve a Labán Su suero Por Raquel Pero le entrega A Lea Trabajó Siete años Y después Le dijo Que era Le quería A Raquel Sí Entonces Le hizo Trabajar Siete años Más Catorce años Hasta que Después Con todas Estas situaciones Que iba Pasando Sorteando Jacob Se prepara Un encuentro Con Esaú Y podemos Ir un poquitito Más adelante En Génesis Capítulo Treinta y dos Hay unas cuantas Hojas Más adelante Porque ahí Dice la Biblia Jacob se prepara Para el encuentro Con Esaú Nuevamente Después Todo lo que Pasó Y dice Que se levantó Aquella noche Voy a leer Del veintidós Al veinticuatro Capítulo Treinta y dos Se levantó Aquella noche Y tomó A sus Dos mujeres Y sus dos Siervas Y sus once Hijos Y pasó El vado De Jacob Y los tomó Pues E hizo pasar El arroyo A ellos Y a todo Lo que tenía Así quedó Jacob Solo Y luchó Con el varón Hasta que rayaba El alba Quedó solo Quizás Dios le dijo A Jacob Mira Jacob Fuiste un verdadero Luchador Pero tengo cuentas Que arreglar contigo Esta historia Me lleva A analizar De que las cosas Más trascendentales En tu vida Van a ocurrir En tu soledad Hay veces que Dios Propicia Ese momento Para quedarte a solas Con Él Y arreglar cuentas Queremos Siempre Buscar una salida Humanamente Y no encontramos La salida Es como Si fuese Que nos Estamos cegados En un rim Buscando la salida 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 Y en ese cuadrilátero No hay una salida Y es como Que en tu mente Te dice Hay una salida Existe una salida Encuentra la salida Tocas las cuerdas Tocas las cuerdas Tocas las cuerdas Y seguí buscando Y seguí buscando Y seguí buscando Y no encuentras la salida ¿Cuál es la salida? En medio de esa Aflicción Cristo es la salida ¿Qué haces? Te rendís Para que Él te pueda Quitar de ese rim Porque no estás viendo nada Y sin ver nada No puedes salir Entonces alguien Te tiene que ayudar A salir ¿Quién aquel Que te va a ayudar a salir? Cristo Y en esos momentos De soledad Y en esos momentos Difíciles Son muchas veces Donde se propician Para que Él Te pueda dar la salida En una etapa De mi vida Yo sentía El llamado de Dios A mi corazón Y me estaba formando De a poquito Para el ministerio Pero entendí Por medio de esta historia Lo que también Jacob entendió Me gustaba leer mucho Leía Todo lo que había Leía Tenía un negocio Era comerciante Y mientras que No venía La gente A mi negocio Dedicaba la parte De diseño gráfico Y también tenía Una máquina Una impresora Digitales Entonces hacía Trabajos digitales Y cuando nos venían Los clientes Yo tenía Una biblioteca Así Diríamos virtual Donde yo tenía Ahí mi Tenía todos los libros Y me pasaba Leyendo Y leyendo Historia Historia del cristianismo Doctrina del cristianismo Y llené como que Mi mente De saturé Que es una gran bendición De todos los De todas las riquezas En cuanto a la lectura De libros Materiales cristianos Pero ese conocimiento Me llevó a Creerme un poquitito más Que todos Que mis compañeros Que mis colegas Yo no era ningún pastor Nada Estaba empezando A caminar en la fe Y sentí el bichito De la soberbia Quería debatir Creía que yo podía Saber más que el otro El hecho de debatir No era por Glorificarle a Dios Sino para demostrarle Mi conocimiento Y me quedé como que Parado Por varios Años Un proceso Dificilísimo en mi vida ¿Por qué? Porque todo lo que empezamos Avanzábamos Y yo me quedaba Y cuando avanzaban Y yo me quedaba Yo otra vez me sentía Que yo era superior Al que avanzaba El Señor revelaba Mi corazón Y yo no Me dejaba tratar Creía otra vez Que yo tenía La razón Y que yo sabía más Y que era medio Que no era O sea Que no se merecían Estar donde estaban Y que yo lo que merecía Estar donde yo estaba Hasta que vi El amor La misericordia De Dios En mi vida Y tuve un sueño Tuve un sueño Porque no me daba cuenta Y pasó un proceso Largo De dos años Más o menos Y yo así Me congregaba Asistía A los estudios Bíblicos No faltaba Servía Persona con Ya formado La parte moral Otra podía decir Un cristiano serio Pero son de esas cuestiones Que no se nota Son internas Vos me veías Y yo te decía Que Dios te bendía Correctamente Pero acá estaba el problema Interno En mi corazón Hasta que tuve un sueño Y en el sueño Me vi atrapado Soñé Y Soñé que estaba En el IPS Y que buscaba La salida Y caminaba Buscando Esa salida Y mi sueño Al comienzo Todo bien Con sonrisa Y le preguntaba A la gente Que estaba ahí Era un médico ¿Qué tal doctor? ¿Cómo estaba? ¿La salida doctor? Sí Por acá A la derecha Perfecto Me iba Llegaba No encontraba la salida Me encontraba la enfermera ¿Cómo estaba doctora? ¿Enfermera? La salida Sí, sí Por acá Derechito A la izquierda Hasta que En mi sueño Empecé a Afligirme Porque no encontraba La salida A la limpiadora La salida Sí, por acá A la Todo era así Hasta que Yo mismo En mi sueño Me empiezo a exaltar No encontraba No encontraba No encontraba Y después Medio ya En una desesperación Le digo Doctor, doctor ¿Dónde es lo que está La salida? Me dice Mira Y veo así La luz De la salida Y me dice Ahí Te va derechito Ya está viendo ahí la luz Y ahí a la izquierda Y yo ahí Por fin Voy a encontrar Esa salida Digo Y me voy Así tan feliz Me puedo encontrar La salida Llego Doblo Y me veo Con unas rejas Y ahí digo ¿Qué es esto, Señor? Me despierto Mira que los sueños Los sueños son Pero yo sabía Que por medio De esto Dios Me estaba hablando En mi condición Yo decía Yo tengo Señor Dame la capacidad De poder interpretar esto Porque esta es mi vida Y me afligió Y me encontré En la soledad Y por mucho tiempo Callé No fue que yo Le empecé a contar A la gente Mis sueños No Yo sabía que Él me iba a hablar Me iba a revelar Cuando escribí Esta prédica Me estaba dando cuenta Que Así como Jacó buscaba Su bendición Yo también Por varios aspectos Que me ocurrieron En la vida Pero era algo Trascendental En mi vida Encontrarme con Dios Para que me pueda Formar Yo debería Arreglar cuentas Con Dios Así como También estaba Jacob Por eso le decía Que las cosas Trascendentales En la vida Va a pasar En tu soledad Y es el mejor Momento Que pase algo Para que pase algo Fíjense Moisés Pasó años De soledad Y ahí se encontró Con Dios 40 años Pensando que era Alguien El hijo de Faraón Pensó 40 años Pensando que Faraón era su padre Pasó 40 años Aprendiendo A que no era nadie Y 40 años Como líder Descubriendo Que Dios Podía ser Con un don nadie David David empezó A ser un adorador En su soledad En la soledad Es verdaderamente Donde nos encontramos Con el padre Y serán abiertos Nuestros ojos Y después Y después de mucho tiempo Ahí yo no recibí No, no, no Yo no entendía Mis sueños Después de un proceso El Señor reveló A mi corazón Que había orgullo Y había soberbia Y que debería De poner Delante de él Para que él Me pueda usar Fue algo Tan difícil Porque yo decía ¿Cómo hago? Y empecé a mirar La historia de Pablo Y me llevó muchísimo El versículo Que decía Que todo su conocimiento Los le estimó Por basura Por el conocimiento De Cristo Empecé a mirar Otro tipo De predicadores Mi mensaje Cambió completamente Empecé a ser Una persona Sencilla Práctica Me vino Lo que siempre Un pastor dijo El pastor Rubén De Mato Dijo Era una capacitación De liderazgo Y él dijo Si quieres ser Un gran predicador Tienes que tener La capacidad De enseñar A los niños Y si le enseñas A los niños Y los niños Te escuchan También los adultos Te van a escuchar Tuvo la oportunidad De trabajar En un colegio Y de enseñar Y empezar a enseñarle A los más chiquititos Eran los de Maternal Lo que en mi época Era jardín Prescolar Esa fue la primera Etapa Que me dieron Me gozaba Jugaba con ellos Le enseñaba La Biblia Yo no le podía enseñar Así como le estoy Predicando a ustedes Pero le enseñaba Por medio de juegos Hacíamos un corralito Poníamos una sillita Aquí Otra Le hacíamos jugar Solo la puerta Ancha Veníamos todos En grupo No entrábamos Después le cerraba La puerta angosta Que tenían que entrar Cada uno de ellos Solo le hablaba De Jesús Del buen pastor Jugábamos Y yo sabía Que en medio De todo eso El Señor Me estaba formando Y me estaba capacitando Después me dieron Lo de primer grado Segundo y tercer grado Y así me fui Desarrollando En ser profe De educación cristiana Que jamás me imaginé Empezando De abajo Acá enseñé A los niños Y también Por mucho tiempo A los adolescentes Aquí en la iglesia Más que vencedores Acá mismo en el culto El pastor hablaba Y todos los adolescentes Nos íbamos A estudiar La palabra de Dios Y me gozaba Con ese proceso El Señor Me estaba haciendo Estaba trabajando Conmigo En la humildad El Señor Me estaba dando De su gracia Y en medio De ese proceso Empecé a comprender Mis sueños Y yo no quería Vivir atado Ni esclavizado Quería ser Su voluntad No la mía Quería ser Como un niño Para entrar En el reino De los cielos Y empezó De cero Mi proceso Hay una hermana Me dice Yo no sé Qué pasó contigo Me dice Pero de un día Para otro Dios cambió Transformó Hizo todo En tu vida Me dijo Sí Yo tampoco Es la gloria De Dios Le dije Porque así Fue mi proceso Cuando me entregué Me rendí Confesé mi pecado En esa soledad Dios me sanó Me mostró Quien yo era Verdaderamente Y empecé A caminar De a poquito Le pedí al Señor Esto Mirarla a todos Como superiores No captarme De nada Servirle a la gente Sin recibir Nada A cambio Me propuse A no maldecirle Al que me maldice Y el que Hablase mal De mí Le perdono Le suelto Y le bendigo Empecé a cuidar Mi corazón A que ninguna Raíz de amargura Quiera atorbar La gracia De Dios A no contaminarme Con nada Con nadie A amarla A la gente Y yo decía esto Si a vos te amo Señor Voy a amar A la gente Empecé a mirar Hacia adelante Lo que siempre Me enseñaba Mi pastor Mi pastor Emilio Agüero Mira adelante No te vaya a quedar Si vos Caminas para adelante Y miras Vas a llegar Si algo ocurre Acá y te quedas Te vas a quedar Eso te va a estorbar No vas a llegar Porque acá Te vas a quedar Vas a dar un paso Te vas a quedar Al costado No Vos proseguí Caminá Caminá Perseverá Que nadie te ataje No importa Lo que pase acá No importa Lo que pase acá Vista al frente Cristo Es tu norte Voy a dar esta palabra Mi querido hermano Para alguien Que está caminando Estoy cerrando Todos buscamos Desesperadamente Esa bendición El mundo Confunde el éxito Con lo material El mundo entiende Que el exitoso Es aquel rico Fuerte Autosuficiente Orgulloso Descorazonado Desentendido De todo Pensando solo En uno mismo Egoísta Trata de llegar A esa felicidad Cueste lo que cueste Sin importar Pisar a alguien Cortar cabeza Lleno de vanidad De orgullo De soberbia Sin embargo La Biblia Llama a un hombre A una mujer Exitosa Exitosa Aquel que construye Su familia Como el diseño De Dios Ver a una familia Sólida Habla De un trabajo A mi ver Una familia Sólida Creyente Me habla De un trabajo Me habla De una transparencia Me habla Me habla De sinceridad Me habla De sacrificio Me habla De honradez Me habla De valentía Pero también Me habla De dolor De humillación También Me habla De muerte A uno mismo ¿Por qué De muerte A uno mismo? Por amor A los suyos Los valores No se compran No se venden Estos valores No vas a conseguir En la despensa De la esquina Esto se construye Y esta construcción Solamente pueden ser Con las manos Del Señor Hay mucha frustración Mucho desánimo Hay depresiones Ansiedades Por no alcanzar Ser alguien O algo En esta vida Y todo el mundo Quiere un reconocimiento Queremos Los seres humanos Y anhelamos Ese reconocimiento Y también En la parte espiritual Eclesiástica Todos luchamos Contra esto En mayor o menor medida Y cierro con esto En el capítulo 32 Del 25 Al 31 Fíjense Esta es la última parte Ya estoy terminando En dos minutos Y cuando el varón Vio que no podía Con él Tocó el sitio Del encaje De su muslo Y los desconyuctó El muslo de Jacob Mientras Con él luchaba Y dijo Déjame Porque raya El alba Y Jacob Respondió No te dejaré Si no me bendices Y el varón Y el varón Y el varón le dijo ¿Cuál es tu nombre? Y él le respondió Jacob Y el varón Le dijo No se te dirá más Tu nombre Jacob Sino Israel Porque has luchado Con Dios Y con los hombres Y has vencido Entonces Jacob Le preguntó Y le dijo Declárame ahora Tu nombre Y el varón Respondió ¿Por qué me preguntas Por mi nombre? Y lo bendijo allí Y Jacob Llamó El nombre De aquel lugar Peniel Porque vi a Dios Cara a cara Y fue librada Mi alma Cuando había pasado Peniel Salió el sol Y cojeaba De su cadera Esta fue La mayor lucha Y algo que me impactó En la palabra de Dios Es como decir Pasó toda la noche Mi esposa esperándome Me imagino Loren Y yo llego Reventado Miren ese mosquete Acá sangrado A pena A pena Dolores Cicatrices Ruinas Y me dice Mi esposa ¿Dónde te fuiste Migue? Y yo vengo Desconyuctado Descaída ¿Qué tal mi amor? Dios me bendijo Qué locura Es que cuando una persona Es tocada por Dios Su caminar Es distinto ¿Se acuerdan? Hay caminos que le parecen Recto al hombre Pero su fin es de muerte La apariencia Cuando una persona Se encuentra con Dios Su caminar Es distinto Cambia De rumbo Cambia Todo Su caminar Empieza Completamente A caminar De otra manera Fíjense Todos se dan cuenta Que camina Indistinto Todos Tu familia Se dan cuenta Tus amigos Se dan cuenta Tu compañero De facultad Tu compañero De colegio Todos Tu iglesia Tu entorno Tu grupo Todos se dan cuenta Que camina distinto Quizás Como yo le decía Humillados Con cicatrices Con marca La vida Experiencias Duras Burlas Malvisencias Que pudimos Haber recibido Difamaciones Pero sigue Caminando Sigue Caminando Sigue Caminando Por más dolor Sufrimiento Sigue 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 ¿Por qué? Porque sabe Que su descendencia Es una bendición Y prepara Su corazón ¿Qué te quiero decir En esta noche Con este mensaje? Es prepararte Porque Dios Va a tocar tu vida Y al tocar tu vida Tu camino Va a ser Completamente Distinto Solamente Esto no Asincerate Con Dios Sé Transparente Delante de Dios Amén hermanos Amén hermanos Amén 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 Gracias.